Luego de un intenso año laboral, Jimena Varón se tomó unas merecidas vacaciones con su pareja y excompañero del bailando, el bailarín Mauro Callacha y como no podía ser de otra manera, compartió imágenes en las redes sociales. La recompensa del padrastro, escribió en Instagram junto con una foto de ella de espaldas, desnuda en un jacuzzi. Al fin solos, agregó, mientras disfruta de sus días en un lujoso hotel en República Dominicana. El chiste de Jimena a su novio es porque juntos lograron ensamblar a la perfección la familia y él se lleva de maravillas con Morrison, el hijo de ella con Daniel Osvaldo, de cuatro años. La actriz y había compartido varias fotos de sus vacaciones en las redes que le sacó justamente su pareja. Punto. Hace unos días la pareja estuvo en el ojo de la tormenta luego de que publicaran imágenes de ellos jugando con espuma en el jacuzzi y varios usuarios pensarán que Callacha estaba desnudo con el pequeño. ¡Suscríbete al canal!